Uno de ellos es el cambio de fecha para que inicie en el feriado de noviembre, el primer feriado de noviembre hasta el 16 más o menos, y luego de eso continuemos con las fiestas de Loja normalmente como siempre las habíamos mantenido, como siempre se habían establecido. Segundo, algo importante, establece funciones gratuitas para escuelas, colegios, barrios, etc. Tercero, 30% de las obras deben ser nacionales. ¿Qué pasa con nuestros gestores culturales, con nuestros actores culturales, con nuestros músicos, con nuestros pintores, que no le dan la importancia a la sociedad que ellos merecen a grandes actores y exponentes de nuestra cultura? Tercero, el fortalecer el programa Camino a Loja que se desarrolla durante todo el país para que haya votaciones inclusive del público. Es sumamente importante considerar este tema. Esos son fundamentalmente los cambios que propone la reforma y es importante entender que está sujeta a debate. Bayron Maldonado no responde a un capricho de alguien, y quiero que lo entienda la ciudadanía lojana. Lo hemos hecho sobre la base de datos, de estudios. Normalmente siempre suelo tomar decisiones sobre la base de datos, de estadísticas, de estudios. Y el estudio, en este caso fundamental, dice que lo mejor que le puede pasar a Loja es que el festival inicie en el feriado de noviembre. Nada tiene que ver con las fiestas de Cuenca. Que coincida, sí. Pero imagínense mañana que no se pueda desarrollar un festival en X lugar porque es el feriado de la independencia de Guayaquil. O alguien decía algo inviable, que el 18 de noviembre sea más bien considerado fiesta nacional. Déjenme decirles que eso no es posible. Mañana todas las provincias y las ciudades del país querrán que en su fiesta de independencia se convierta en un feriado nacional y eso constitucionalmente no cabe. Así que es importante rescatar esto, pero estamos dispuestos a recibir, como ya lo han hecho algunos actores, sugerencias y los criterios, pero basados no en creencias, sino en argumentos sólidos sobre la base de datos. Si alguien nos trae un estudio diciéndonos que durante el feriado de noviembre no va a ir nadie a Loja, pues bueno, dejamos el proyecto ahí y no presentamos esa reforma. No hay problema, pero siempre queremos el bienestar para nuestra provincia y sobre todo, insisto, vamos a defender que se devuelva en lo posible la mayor cantidad de presupuesto al festival, que se lo maneje desde Loja, que se devuelva la autonomía al Teatro Nacional Benjamín Carrión, etcétera. Ciertas cosas que hemos estado peleando por la cultura, como el tema, y finalizo con esto, que se homologuen los salarios, por ejemplo, de los funcionarios de la Orquesta Sinfónica de Loja, a quien felicito porque recién estuvo de aniversario. Precisamente sobre este mismo tema, hubo tal vez la socialización con los involucrados en este tema, que son más del aspecto turístico, porque uno de ellos decía, por ejemplo, que no puede pasarse el festival de fecha porque del primero de noviembre hasta el 16 en Loja llueve mucho, y que después del 16 ya no llueve, que por eso es que no se tiene que cambiar el festival la fecha. Mire usted, si alguien presenta un estudio en el que se establezca un efecto climático como el que usted menciona, pues bien, hay que considerarlo, pero no puede ser que mañana salga un presidente de un gremio, de una asociación, a dar el criterio personal sin antes haberlo socializado. Yo he hablado con algunos actores de la mesa técnica, del turismo en Loja, usted puede conversar con algunos gerentes de hoteles, quienes definitivamente piensan en que es una opción interesante para poder activar y dinamizar la economía. Ojo, todo el mundo necesita hoy por hoy llevar el pan de cada día a sus hogares, y qué mejor que conozcan Loja y aprovechar este espacio para ser más turística. Lo que debemos hablar también es algo, la mayor cantidad de turistas que llegan a Loja son locales, es decir, del Ecuador. Segundo, la intención es que se aprovechen estos días que son vacaciones pagadas, que es un feriado nacional, pues el 18 de noviembre no es un feriado nacional, y la mayor cantidad de gente aprovecha estos feriados para poder anclarlos a sus vacaciones. Y tercero, tenemos que tener un festival cada día de mejor calidad para poder aprovechar y lograr y captar los mercados del norte del Perú, por ejemplo, de también Quito, Guayaquil, Cuenca, Zamora, el Azuay, etcétera, ¿no? De todas las ciudades aledañas, pero también de la gente de la costa, porque hay mucha gente que aprecia el arte en el Ecuador, y también hay que llevar ese arte hacia los sectores rurales. Asambleísta, por último, quisiera consultarle del tema político. Usted es militante de Creo. La semana pasada se hizo la presentación de los candidatos de la Alianza Aplazuma. Estuvo el director provincial del movimiento Creo, el ingeniero Rafael Dávila, y brindó el apoyo a estos candidatos, que si bien es cierto, el ingeniero Mario Mancino ha salido también de las filas de Creo, pero ustedes como militancia, como parte del gobierno, ¿cómo lo ven? Porque él decía, todos los que hacemos Creo, todos los militantes de Creo, estamos de acuerdo, pero anterior a ello, pues hubo el antecedente de que no estaban de acuerdo ciertos colectivos, ciertos grupos. ¿Usted cómo ve este apoyo? ¿Usted también va a apoyar la candidatura del ingeniero Mario Mancino, que está por suma? Le quiero dar una certeza, y voy a ser muy frontal en este tema. Bueno, la directiva nacional de Creo hará un pronunciamiento respecto a lo que pasa en Loja, en estos próximos días, y ahí vamos a poder tener la certeza de cuál es la decisión real del movimiento Creo en nuestra provincia. Así que esperemos el pronunciamiento a nivel nacional, y estoy seguro, ustedes serán uno de los primeros en conocer. Muchísimas gracias, asambleísta. Queremos agradecerle por el tiempo que nos ha brindado en este espacio. Gustoso siempre. Buen provecho a todos los locantes. Gracias. Era el asambleísta Bayron Maldonado, del movimiento Creo, el asambleísta por Loja, y pues nos ha dado detalles de todo lo que ha sido.